Música Segundo bloque de este resumen de noticias como habíamos anticipado es el momento de la tecnología que hoy viene bastante musical mirá como te pone Chimienti rápido, te pone la cortina de Maxi Martino generando una pica entre los otros columnistas No, complementación, acá no hay pica, hay complementación solamente Así es, te voy a hablar de música y tecnología ya ha habido, bueno, hay muchísimo en esta materia pero me parece que lo que está resultando interesante es como ya el concepto de disco está cambiando el concepto de interacción con la tecnología ha hecho que uno ya no escuche música pasivamente y vamos a citar tres ejemplos que van en esta línea el primero es Philip Glass, un compositor minimalista medio de culto que ha hecho bandas de sonido para varias películas Candyman, Truman Show y demás que por ahí eso lo han hecho las obras también ha ganado incluso, creo que el Oscar era por la banda de sonido pero lo agarró Beck, el cantante estadounidense hizo una, invitó a distintos músicos a hacer versiones de los temas de Philip Glass hasta ahora sería como una especie de homenaje pero a esto le agregó la posibilidad de agregarle imágenes que se van moviendo de acuerdo a la música y que complementan esta música pero por ahí lo que nos interesa a nosotros es la aplicación que diseñó junto con la gente de Apple para iPhones y para iPads que permite que uno mismo reversione alguna de las canciones de Philip Glass ya no la estás escuchando solamente sino que podés producir algo ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo se llama? Se llama Rework el disco de Rework se escucha online, hoy lo estuve escuchando es una música muy agradable, es esta música muy minimalista, muy del detallecito y ahora estamos viendo un paño con Biofilia de Bjork Bjork es una fanática de la naturaleza, de la ciencia la madre era ecologista, no sabía eso pero está muy interesada en buscar música que represente distintos fenómenos por ejemplo un trueno o lo que ocurre con la forma en la que se forman los cristales justamente o por ejemplo como un virus entra dentro de una célula entonces una vez que inventó la música decía que los instrumentos que tenía no le alcanzaban para eso así que inventó instrumentos para hacerlo y se juntó con diseñadores para hacer una aplicación que permite modificar la música también pero por ejemplo en el tema virus, este que yo te decía lo que se puede hacer es intentar que el virus no entre a la célula que es lo que ocurre, el virus invade la célula, es como una especie de canción de amor el virus quiere tanto a la célula, se quiere meter en ella, que la termina matando pero uno puede jugar a intentar que el virus no entre en la célula y no la mate, con lo cual mata la música es decir, la canción se termina antes son como canciones de final abierto que se van modificando y ahí lo que está diciendo Bjork es que quiere que la aplicación esta llegue a otro tipo de soportes y pide la colaboración de gente de la tecnología para que todo el mundo pueda acceder y lo que estamos viendo ahí también es la presentación que hizo en Buenos Aires con chicos de la escuela pública que lo inventaron junto con biólogos y músicos estuvieron hablando de ciencia los chicos experimentaron entendieron la matemática escondida detrás de la música súper interesante, hay muchos videos muy muy lindos que estoy tuiteando en un rato pero antes de decirles el Twitter les voy a hablar de Jorge Drexler acá más cerca, del otro lado del charco ¡Felidísimo Jorge Drexler! Sí, muy fanático también de la ciencia él y sacó una aplicación que se llama N que esta sí viene también para Android yo de hecho me la bajé, la estuve probando hoy y él diseñó tres canciones que dice, no son dos canciones para discos son canciones líquidas son canciones para jugar son muy buenas ideas una de ellas por ejemplo hizo cantar a diez personas distintas una misma melodía con letras distintas y vos vas eligiendo qué cantante va cantando cada pedacito entonces vas generando canciones nuevas con pedacitos de letras que ya están y todas riman entre sí ese es uno de los tres ejemplos otro tiene que ver con dónde estás localizado te geolocaliza y te dice, bueno, para escuchar un pedacito más tenés que moverte 500 metros por ejemplo y en otra más vos vas eligiendo qué melodía y una vez que termine perdón, con la melodía vas eligiendo qué parte de la canción te canta y vas armando distintas canciones y la podés guardar, tuitear, compartir o no muy buenas ideas que creo que están abriendo un nuevo camino una nueva serie de posibilidades para ya es más que arte multimedia es un arte de interacción que bueno, es infinito voy a estar tuiteando más información estos programitas también a través de arroba estebantecno7 y como siempre los invitamos a visitar el portal educ.art excelente esteban me gusta decir no para extender esto pero como a modo de cierre también ver que la creación colectiva existía como la tecnología viene a ayudar a que sea quizás más fácil ¿no es cierto? más abierto más abierto entre gente que que ni siquiera está cerca o los chicos estos de escuelas primarias de Buenos Aires probando con los instrumentos con los que sueñan todos los músicos no tener la posibilidad de acceder a eso es increíble increíble muchísimas gracias Esteban Félix necesitamos saber cómo va a estar el clima en estos días sabemos que va a ser frío pero cuánto frío va a ser y va a estar fresco mañana martes feriado por cierto además recuérdenlo 13 grados de máxima 5 de mínima para el miércoles mejora en cuanto a la probabilidad de chaparrones que se van a presentar 16 de máxima 8 de mínima y vuelve a tener la posibilidad de algún chaparrón por allí el día jueves con una máxima de 14 y 11 de mínima y le agradecemos por supuesto a nuestra traductora Agustina Lorenzo que está todas las noches con nosotros excelente gracias Félix gracias Agustina gracias Esteban nos vemos el lunes que viene si nos vemos el lunes que viene seguiste entiendo todo lo que pasó recién si vean los videos de Bjork que realmente están muy muy buenos excelente gracias Gaby la pasaste bien muy bien como todas las noches bueno sigue el flequillo que repercusión han tenido va a estar dependiendo de las ganas que tengan las chicas de peinados de colocarlo como flequillo recto de costado vamos a ir jugando a mi me gusta más el flequillo de costado pero bueno hoy las dejé crear me parece bien me parece bien me parece bien muy bien muy bien vos yo también hasta mañana hasta mañana gracias a ustedes gracias a ustedes por estar con nosotros por acompañarnos nos volvemos a encontrar mañana en este resumen de noticias de la televisión pública chau y los pájaros serán árboles en el vértigo de la inmensidad y los pájaros serán árboles en el vértigo en el vértigo